La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Carté! 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 ¡Cart ¡Gracias! 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 con esa pelota como se le fue la pelota ¡Ayhe se fue! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡iemman! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguayos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!